Estuvimos haciendo un barrido de las personas que figuran en la causa que ingresaron al departamento y a partir de su testimonio están volcados en la causa. Atención con este tema. El primero en aparecer aquí es el testimonio de la mucama Gladys Gallardo que el jueves 15 de enero llega al departamento, ingresa para realizar las tareas domésticas y dice que el fiscal estaba dormido como nunca porque había trabajado durante todo el día. Viernes 16, en el departamento pasan Carlos Rabinovich, el abogado contratado, Claudio Rabinovich, perdón y la secretaria letrada Soledad Castro que aseguran en su testimonio haberse cruzado uno entrando y otro saliendo del departamento de Nisman.